Rezando en lenguas muertas le despedí Rezando en lenguas muertas le despedí Con un beso en los labios y Miguel Ángel en los andamios Larga vida al Rey Larga vida al Rey Robar vida a la muerte hasta el final Robar vida a la muerte hasta el final Vinieron a llorarle poetas, monstruos, pájaros y amantes Héroes, locos y las hermanas de la caridad Cuando me acueste quemaré la ropa que he llevado hoy Culpa suya en parte es lo que he sido y lo que soy Rezando en lenguas muertas le despedí Rezando en lenguas muertas le despedí Hadas de alas rosadas, azules lagrimitas derramaban Larga vida al Rey ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 que he llevado y la culpa suya en partes lo que he sido y lo que soy podéis pescar antojo en las lágrimas de mis ojos larga vida al rey larga vida al rey larga vida 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 larga vida